Oye, llega el que le mete sabroso Llegó el que embala a todos los envidiosos Tranquila, beba, que sin reposo Te subió la nota y yo te lo noto Que tú me tienes loco con tu tumbao, ey Yo sé que tiene al barrio enamorado, pero También sé que para ello es complicado Ver subiendo al escritor junto a Diego Van Zolt, auy Dame de eso que tú bebes la botella Hoy me la gozo a tu manera Recuérdalo y como tú quieras Yo estoy pa' ti hoy la noche entera Y dame de eso que tú bebes la botella Ey, ey, a tu manera Yo estoy pa' ti hoy como tú quieras Yo estoy pa' ti hoy la noche entera Te va, yo quiero verte bailar Como ese día y que... Moviendo rico a ese culazo hermoso Metiéndole duro a los bellacousos Oye, mi beba, tú eres vicio del que prueba Bella que jodan tu rito, ya no sale de tu cueva Un demonio, una chanta, pero todo esto se levanta A mí es que lo tienes podrido porque te trato de santa Ya se lo digo yo, que este es mi asunto Ya se lo digo yo, que aquí no hay difunto Ya se lo digo yo, que estamos todos aquí para gozar Para chin Cuidármelo de eso que tú bebes la botella Pa' comprarme las estrellas Coge la gozo a tu manera Recuérdalo y como tú quieras Estoy pa' ti la noche entera Bebe eso que tú bebes la botella Ey, ey, a tu manera Yo estoy pa' ti hoy como tú quieras Yo estoy pa' ti hoy la noche entera Te va, yo quiero verte bailar Como ese día y que Moviendo rico a ese culazo hermoso Metiéndole duro a los bellacousos Te va, yo quiero verte bailar Como ese día y que Moviendo rico a ese culazo hermoso Metiéndole duro a los bellacousos Como que vedo rápido a los bellacousos Si tú burifuese la droga yo soy alcapone Mami, te convertiste en mi objetivo Y la verdad que adictivo Siempre cumplen las misiones como estas Baja la botella Más te sueltas Sube la calentura Es que esa es la meta Pa' que te lo malo Ey, ey, ey Pero decímolo diciéndote que Beba, yo quiero verte bailar Beba, yo quiero verte bailar Beba, yo quiero verte bailar Beba, yo quiero verte bailar